¡Vamos a la hora! ¡No, chico maloble! ¡No, chico maloble! Yo soy Chico dao Choco y estamos a nombre también de Direct TV. Si no tienes Direct TV, estás en nada. Direct TV, te cambia la vida te cambia todo. Ponga Direct TV, pospago o prepago Y tienes televisión digital satelital Desde 40 mil pesitos, 39 mil 900 Direct TV en salud Con el servidor Humberto Zudin Direct TV es la tecnología que está en el momento mandando la parada Un saludo para don Carlos Márquez y toda la gente en Cincelejo Allá en Superfotit, Direct TV En la torreja de salud también ¡Suscríbete al canal!